Mi nombre es Rodrigo Jarpa, soy psicólogo clínico. Yo me especialicé en terapia sexual y de pareja. Por suerte nací mujer, porque me encanta ser mujer, ser mamá. Soy profesora de lengua castellana y comunicación, que en verdad es ser profesora de castellano, nada más. Tengo 48 años, he casado hace 17 años con una gran mujer y además tengo tres hijos increíbles. Me apasiona la belleza, la belleza en todas sus formas. Un cuadro lindo, un paisaje lindo, un rostro lindo, una alfombra, un mueble, un dibujo, una película, una palabra. Me apasiona mucho el estudio de la conducta humana, de la ciencia. Para mí ser smart es tener tiempo con mí, porque el tiempo es el verdadero lujo al final, no tener cositas, no acumular cosas, no comprarlas. Siempre lo he dicho, el aero estudiado cocina, yo creo que es la tremenda extravagancia por la época, por lo que estaba sucediendo en ese momento. Mi mayor extravagancia, supongo que para una persona que trabajó en el mundo de la moda 18 años, que mi tienda favorita sea la ropa usada del sur, puede ser extravagante. Yo creo que los grandes y los tremendos héroes es toda la gente que lucha, que se saca la mugre, hay gente que se ha superado cáncer, que ha superado trasplante, que ha superado la muerte de los hijos, la muerte de las familias, eso son miedos. No creo tener héroes, yo creo que hay ciertas actitudes y formas de vida que yo admiro mucho. Entretención puede ser una categoría difícil para algunas personas, pero para mí es lo máximo. Poder tener esa posibilidad de abrir otras vías y explicarles al mundo eso, es una entretención sin fin. Gracias por ver el video.